Vamos a ver, ¿eh? Que te noto tan cambiado Si una pena hay en tus ojos Y te veo derrotado Porque acabas de decirme Que te ocupa demasiado Que no vuelves a tu casa Que tu amor se ha terminado Ella sigue siendo igual Ella siempre te perdona Ya que en uno de mis efectos La que en silencio te llora Ella sigue siendo igual Tan hermosa como antes No se cansa de esperar Que es tu esposa y es tu amante Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sé que hay cosas en la vida que te pueden confundir Tentaciones pasajeras que después te harán sufrir Pero yo tengo confianza que a tu casa volverás Con la sonrisa de siempre, por amor y nada más Ella sigue siempre igual, ella siempre te perdona Que ama tus efectos, que en silencios te lloran Ella sigue siempre igual, tan nervosa como antes No se cansa de esperar, es tu esposa y es tu amante No se cansa de esperar, es tu esposa No se cansa de esperar, es tu amante 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 No se cansa de esperar, es tu amante